Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de Brihandes Reviews. En esta ocasión no les voy a hablar de plan sexenal. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, antes de comenzar necesito contarles una historia. Como se habrán enterado los que siguen mi canal de YouTube, si no lo hacen deberían hacerlo, en los últimos videos hemos estado subiendo clips de lo que vimos en el San Diego Latino Film Festival número 23. En particular yo, que digo, también ya los que me conocen, tengo un particular interés por el cine de género, cine de horror. Y el San Diego Latino Film Festival tiene una selección llamada Un Mundo Extraño, donde año con año presentan una curaduría especial de películas de horror, de misterio, thriller, macabro, etcétera, etcétera. Entonces este año venía con cuatro películas, de las cuales yo quería ver tres, porque la cuarta ya la habíamos checado, llamada Tale of Tales. Las otras tres eran Esquerzo Diabólico, de Adrián García Bogliano, los parecidos de Isaac S. Van y Plan Sexenal, de Santiago Sendejas. Entonces yo iba emocionado, independientemente de todo lo que fuéramos a ver en el festival, y dije, estas tres películas no me las puedo perder. Entonces, la primera noche, el jueves 10 de marzo, fue la noche premier, esa noche presentaron Esquerzo Diabólico, y sin problemas la vi, ya tengo mi review aquí en el canal, de hecho pueden buscarlo, Esquerzo Diabólico. Al día siguiente, era la primera función de Plan Sexenal. Plan Sexenal tuvo tres funciones en el festival, entonces dije, alguna de estas tres funciones voy a poder verla. Bueno, entonces la primera fue el viernes 11. La función del viernes era a las 9.20. Y pues, ok, 9.20. Pero, digo, es algo bueno, pero en cuestión de poder ver películas era algo malo. Yo tenía una presentación a las 10 y media, una película a mí, una película que estamos presentando, dirigida por mi amigo de años, José Paredes. Entonces, dije, yo puedo entrar, ver unos media hora, y luego pasarme a la presentación, pero después dije, no, porque voy a estar nervioso, hoy no voy a saber qué hacer, prefiero mejor despejar mi mente antes de nuestra función, ¿no? Entonces, no entré a ver Plan Sexenal. Pero, ¿qué creen? Había una función al día siguiente, el sábado 12. Ok, vamos al sábado 12. La función era a las 10.15, pero a las 8.45 estaban Los Parecidos, que es otra de estas películas que yo quería ver en el festival. Entonces, bueno, 8.45, 10.15, suena como que acabando una puedo entrar a la otra, ¿va? Ok, pero resulta que estaba presente el director de Los Parecidos, Isaac Esban, y hace una introducción y una sesión de preguntas y respuestas al final de la película. Sin contar que la película empezó un poquito tarde, entonces todo se retrasó, ¿qué? Y pues, ¿cuántas veces tienes la oportunidad de tener al director enfrente de una película? Entonces, quería quedarme a las preguntas y respuestas de Isaac Esban. Lo hago, me quedo, se extiende. De hecho, aquí en el canal pueden ver tanto nuestro review a Los Parecidos, como la entrevista que le hicimos al director. Entonces, eso nos consumió el tiempo y no tuve chance de ver Plan Sexenal de nuevo. Vaya. Bueno, queda una tercera función el sábado 19. Tengo que esperar una semana. Llega el sábado 19, Plan Sexenal está a las 10.15. Ok, otra vez, vamos a ver. También tenía ganas de ver Los Parecidos una segunda ocasión porque me encantó la película. Estaba a las 7 y a las 8.45 estaba la película más reciente de Michel Franco, Kronik. Entonces, me debatí, bueno, ¿qué veo? ¿Los Parecidos o Kronik? No importa lo que viera porque lo que sea iba a ser como un aperitivo para las 10.15 Plan Sexenal. Decidido. La última función, si no la veo ahorita, no la voy a ver jamás. Entonces, decido ver Kronik de Michel Franco. Digo, bueno, si me aburre, si lo que sea, me salgo a la mitad. Y me paso a ver Plan Sexenal. Y me topo con que Kronik de Michel Franco resulta ser una genial película que eventualmente daremos un review de ella, pero se me hacía una falta de respeto abandonarlo. De la misma manera que se me hacía una falta de respeto entrar a Plan Sexenal a medias, pero ya estaba como involucrado emocionalmente en Kronik. La recomiendo cuando la puedan ver. Entonces, se acaba Kronik, Plan Sexenal ya está comenzada. Y digo, bueno, si no la veo ahorita, sepa cuándo la vaya a ver. Es una de estas extrañas películas de festival. Lleva ya unos 15, 20 minutos. Mejor ver algo que no ver nada, ¿va? Entonces, entro a la sala. Me topo con una película extraña. Y cuento toda esta gran historia solo para que sepan de dónde vengo y que tanta credibilidad le vayan a dar a mi review. Porque pueden decir, ah, no viste al principio, no sabes de lo que hablas. O alguien puede decir, yo la vi desde el principio y créeme que no te perdiste nada. Entonces, es una película muy confusa. Y tengo mis sospechas de que la proyección estuvo mal. Porque después de ver la película, checo los avances en línea. La función estaba bastante oscura, bastantes sombras. Donde por momentos creí que a lo mejor es intencional el director. Pero por otro tanto digo, no, aquí parece que todo está grabado en negro. Si luego vi los avances y los avances tienen un poquito más luz. Y creo que eso afectó un poco la experiencia. Pero de alguna manera el toque surreal que tiene esta cinta. Donde de entrada todo ocurre durante un apagón. Y como en una casa, ¿no? Como esta pareja que sospechan de que hay una persona afuera espiándoles. Y luego piden ayuda como a la policía, a los vecinos. Luego nadie les ayuda. Creo que hay una idea como de plantear esta especie de paranoia ciudadana. Que se vive como en el presente, ¿no? Como la corrupción. Y de pronto como la invasión del otro, del extraño, hacia adentro. Creo que es algo que se plantea mucho. O que es muy tradicional en el cine de horror. Pero aquí sí está claro como el contexto político, social. En el que se quiere plantear. Entonces, me gustaría verlo otra vez. Obviamente con una mejor calidad de producción. Y sin haberme perdido los primeros 20 minutos. Porque creo que a lo mejor ahí se plantearon cosas interesantes. La película es como un sueño abstracto. Bastante surreal. Creo que esos elementos son de las cosas que rescato de plan sexenal. Pero fuera de eso, no sé. Creo que no sé cuántos de ustedes la hayan checado en algún festival. O si se va a estar presentando en festivales o eventos cercanos a ustedes. Sería interesante que la vieran. Me platicaran qué ocurre en los primeros 20 minutos. Si conocen al director, díganle que me escriba. Qué ocurre en los primeros 20 minutos. Créanme que hice mi mayor esfuerzo por ver la película completa. No soy fan ni de entrar películas a medias. Ni de salirme a la mitad de películas. Entonces, esto se hizo únicamente porque el evento lo ameritaba. Así que, también ustedes cuéntenme cuáles son las historias más salvajes que han vivido en festivales. Qué han hecho por ver películas. Yo qué sé. Para eso está la sección de comentarios de YouTube. Y nos vemos en la próxima edición. Gracias. 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 Gracias.